Hola, hola traders. ¿El mercado pinta feo? ¿Ha llegado el cripto invierno a los mercados? ¿Hay que venderlo absolutamente todo y salir corriendo? ¿El mercado va a seguir bajando? ¿Tiene suelo este mercado bajista? Pues eso vamos a ver en este vídeo. Para responder a esta pregunta hay que mirar cuál es la situación, tanto técnica como macroeconómica, y que puede afectar a los mercados. Tenemos, por un lado, la situación macroeconómica, la posible guerra entre Ucrania y Rusia, aumentan las tensiones entre estos dos países y, como consecuencia, Europa, Estados Unidos y, posiblemente, Rusia y China. Ahí hay una tensión latente. También tenemos unos altos niveles de inflación y, como consecuencia, los bancos centrales tratan de frenar esta inflación con una subida de tipos, que puede afectar negativamente, obviamente, a los activos de alto riesgo, como son las criptomonedas y el mercado de renta variable. Además, desde el punto de vista técnico, llevamos un 2021 que la bolsa y las criptomonedas no han parado de subir y las pocas correcciones que ha habido eran simplemente descansos para seguir subiendo. Obviamente, estos excesos tienen que depurarse y ahora mismo estamos viendo esas consecuencias. Lo que debemos hacernos como gestores del riesgo y como traders es posicionarnos en aquellos activos que confiamos de cara al futuro y, además, presentan a nivel técnico una estructura no tan negativa. Y esto ya veníamos avisándolo desde diciembre, que hay criptomonedas que presentaban una estructura muy negativa y convenía ir soltando posiciones o, definitivamente, no estar posicionado dentro de ellas. Sin embargo, había otras que tenían una mejor pinta. Ahora mismo, el mercado, todo el mercado está absolutamente en rojo y cuesta localizar esas criptomonedas, esos mercados que puedan tener una mejor pinta y un mejor desempeño durante este 2022. Pues en eso me voy a centrar en este vídeo. Vamos al ordenador y os lo cuento. Bueno, voy a analizar las criptomonedas que tienen un mejor comportamiento y aquellas que tienen un comportamiento más débil. Y antes, vamos a echar un vistazo a Bitcoin porque, en función de lo que haga Bitcoin, obviamente, el mercado cripto se va a ver beneficiado o perjudicado. Inicialmente, decíamos en vídeos anteriores que, aparte de que se había producido el cruce de la muerte y cuando el cruce de la muerte se producía y veníamos de tocar máximos históricos, pues no pintaba nada bien y podía ser el inicio de una tendencia bajista. Y puedes decir, sí, pero es que en análisis anteriores habías dicho que todo esto eran zonas de compras. Obviamente, porque la estructura era alcista. Ahora bien, como digo siempre, esto no va de comprarlo todo aquí o comprarlo todo aquí, sino durante la bajada hacer compras progresivas en estos puntos claves, en estas zonas bajas y tomar beneficios cuando el precio repunta. Por si vuelve a bajar, volver a recomprar. Esa, básicamente, es la estrategia explicada de una forma rápida. Pero si la quisiera explicar más concreto, pues bueno, para eso tengo las clases en directo con los alumnos donde explico todos estos puntos y me podría tirar 3, 4, 5 horas explicándolo. Y bueno, aquí hago un alto porque si llega este vídeo a 2.000 likes, 2.000 likes sí, haré una masterclass en directo para todos vosotros explicando cómo recomprar en las bajadas para no tener una gran exposición cuando el mercado corrige un poquito y comprarlo todo aquí cuando todavía tiene un recorrido a la baja, ¿vale? Bueno, decíamos en el directo que hice hace un par de días que para ver un repunte en Bitcoin primero necesitaba ver que la línea directriz del RSI la quebrase, que hubiese una divergencia alcista y que el precio no superase la directriz y siguiese formando esta cuña. ¿Se ha producido algo de eso? No, obviamente no. Yo iba a comprar si veía esta rotura dentro de la directriz del RSI y me iba a posicionar alcista en Bitcoin y iba a comprar más con vistas a la zona pivote, a vender en la zona pivote de 46.000. ¿Se ha producido eso? Pues obviamente no y yo no compré. Y tenemos que ser como un algoritmo. Si se cumplen las condiciones A, ejecutamos B. ¿No se han concluido las condiciones A? Pues obviamente no, entonces no compramos. Ahora mismo, ¿qué me gustaría ver en Bitcoin para poder decidir comprar? Ahora mismo no compraría porque lo que se suele decir en estas circunstancias es cuando un cuchillo está cayendo no lo cojas porque te cortas. Pues aquí exactamente igual, cuando la bolsa está cayendo no lo compres porque puede salir muy perjudicado si no sabemos cuál es el suelo. Ahora mismo parece que se está frenando cerca de los niveles de soporte de 30.000, 30.000, 35.000 y para ver un repunte sí que, como digo, repito y hago énfasis en el análisis que hice en el directo y es que la cuña bajista se siga confirmando y se produzca una rotura en la directriz bajista del RSI y el precio sería ideal que formase divergencias claras en RSI igualmente. Ahí sí que podríamos ver un repunte. Ahora bien, debería ser hasta la zona de 43.000, la zona de máximos decrecientes. La zona pivote ya queda bastante lejos. Y ese es el problema de entrar en estas tendencias bajistas es que se va dejando muchas resistencias a su paso como la de 39.700, 44.000 y como digo, para ver un indicio de cambio de tendencia tendríamos que romper el nivel de 44.000. Y ahora mismo, ¿sería probable una recuperación en V que hayamos tocado suelo y directamente a máximos históricos? Pues yo no lo veo probable. Veo probable más bien una consolidación bajista y ir poco a poco rompiendo estos niveles que se vaya dejando porque el principal motivo para ver una recuperación en V es que el mercado y el sentimiento del inversor sea positivo y que precisamente el inversor tenga dinero. Y esta recuperación en V que se vio, por ejemplo, en marzo de 2020 a causa de la crisis sanitaria se produjo principalmente porque los bancos centrales mandaron estímulos directos a la economía, a las familias, a las personas y esas personas sí son libres de luego esos estímulos, ese dinero utilizarlo en lo que ellos quieran y gran parte de ese dinero fue directo a activos de alto riesgo como la bolsa americana, las criptomonedas y hemos entrado en este ciclo vicioso de excesos que obviamente se tiene que depurar. Ahora bien, ¿esto significa que no hay que comprar? Pues obviamente no, pero hay que tener claro el análisis y tener un plan. Ahora bien, DOT, por ejemplo. DOT sí que, aparte de presentar la figura de reversión de hombro cabeza a hombro igual que en Bitcoin, se está apoyando sobre la directriz alcista y tenemos ahora mismo este nivel de soporte que marcó en mayo y bueno, pues no es mala opción actualmente si además te interesa participar en una de sus parachains. Entonces, podría estar en un nivel adecuado para comprar y diversificar el riesgo y poder participar en las parachains y pronto os traeré al canal cómo participar en estas parachains. ROSE igualmente presenta una tendencia alcista pero la aceleración dentro de esta tendencia alcista la directriz la ha quebrado y esto significa que haya cambiado la tendencia. No, pero significa que podríamos ver una ralentización dentro de esta tendencia alcista y podríamos entrar en un periodo de consolidación que durase varias semanas siempre que no rompa el nivel de 0.25 donde yo tengo colocado mi stop y aquí cortaría posiciones porque significa que ROSE podría entrar en un camino muy cero. Ahora bien, hay que tener cuidado con esta zona de resistencia en la zona de 45.000 por si el precio, después de respetar esta directriz que nos viene acompañando fijaos, prácticamente desde inicio de ROSE una directriz muy importante que probablemente no consiga romper o le cueste mucho romper pues de aquí, si vemos un repunte hasta la zona de 45.000 habría que vigilar mucho esta resistencia para evitar y controlar que no se forme un patrón de reversión de hombro, cabeza, hombro y esto hay que tenerlo presente probablemente si repunta aquí arriba aparte de los ROSE que yo tengo en el staking porque hay un staking de ROSE activo que también os traeré al canal próximamente pues parte de esos ROSE si llega a este punto los venderé y el resto los dejaré en dicho staking ¿y por qué digo esto? porque obviamente si llegan estos niveles de resistencia sería un punto adecuado para vender y me libro en cierta forma del posible riesgo de un patrón de reversión en forma de hombro, cabeza, hombro y por otro lado nos vamos a otra criptomoneda que tiene un comportamiento bastante positivo que también está cogiendo mucha moda últimamente que es SISCOIN y SISCOIN ha roto la directriz alcista igual la aceleración de tendencia alcista pero no hay una debilidad siempre que no rompa niveles de 0.50 y que siga respetando esta directriz que vemos que lo está haciendo ahora bien como ya ha roto la línea directriz que nos venía acompañando desde estos mínimos crecientes podríamos entrar en un periodo de consolidación y habría que estar muy pendientes a esta directriz bajista que une los máximos decrecientes del periodo de consolidación y habría como digo que estar atentos a esta línea directriz y podría ser un punto para tomar beneficios si es que lo que has hecho ha sido comprar en estos niveles y ahora vamos a otra cripto que me habéis pedido mucho que es FTM y tenemos un doble techo en la zona de 3.4 máximos históricos que esa nos activaría si rompe 1.40 zona de stop loss colocada por aquí abajo y habría que vigilar este nivel mientras no rompa este nivel y no rompa esta línea directriz pues no soltaría posiciones podría ser actualmente un punto adecuado para comprar aquí sí podría considerar un punto adecuado muy cerca de la directriz cerca de la media de 200 respetando nivel de 61.8 FIBO podríamos esperar como digo un repunte quizá en las próximas horas y si lo que te interesa es este proyecto pues puede presentar una buena oportunidad pero como siempre mucho cuidado mucha cautela y stop loss ajustados y vigilar este nivel de soporte porque si lo rompe perdería estructura y el doble techo pues se habría activado y podríamos ver como FTM podría irse a niveles quizá por debajo del dólar pero bueno de momento de momento no pinta mal y ahora me voy a Cardano que presenta una estructura muy interesante fijaos en esta vela de rechazo al nivel de un dólar podríamos ver en las siguientes horas un buen repunte además hay divergencias en RSI directriz alcista en RSI podríamos ver un repunte hasta la zona de 1.40 probablemente nivel de resistencia donde el precio respetó anteriormente para un trade podría ser una buena posición un stop loss colocado justo por debajo en la zona de 0.80 muy a vigilar porque si lo rompe sería fatal sería terrible para Cardano ahora como digo para un trade pues podría ser una buena posibilidad vamos con AXS AXS no pinta nada bien si bien decía que podría estar un tiempo rangueando en torno a esta zona pero siempre que Bitcoin respetase Bitcoin no ha respetado se ha ido para abajo y AXS obviamente igual yo que hice como os comenté aquí fui comprando durante la bajada teniendo un precio promedio de 77 y conseguí vender todo soltar mis posiciones en 82 porque veía una gran probabilidad de que el precio pudiese hacer todavía un nuevo impulso a la baja hasta niveles inferiores niveles a vigilar siguiente nivel pues sería nivel de 40 y me gustaría ver para posicionarme un repunte como digo en RSI directriz alcista divergencias y que marcase algún doble suelo figura de reversión pero zona importante de 40 y no esperaría a AXS comprar en niveles superiores a esta zona luego por otro lado también tenemos el SLP que que voy a decir del SLP obviamente pues malas noticias una vez más está a 0,01 y muchas veces me llegan oye que van a lanzar las batallas V3 conviene comprar SLP no conviene comprar nunca SLP si tienes becas de AXS infiniti pues ir tomando beneficios parciales y bueno pues de momento tendencia bajista punta muy mal es la verdad pero bueno como os digo yo no he vendido mis equipos de AXS infiniti porque me gusta el juego y sigo confiando en AXS en el largo plazo y quiero ser partícipe de este juego ahora Solana Solana si que pinta muy feo pinta muy feo y nosotros teníamos posiciones por aquí y vista la debilidad de la tendencia decidimos vender aquí arriba y como veis se ha acelerado la tendencia bajista siguiente nivel para ver una recuperación dentro de la tendencia 148 pero está muy complicado porque la estructura alcista se ha debilitado completamente y de momento parece no no tener suelo y aquí sí que Solana pinta muy mal porque además ha tenido una nueva aceleración de tendencia bajista justo aquí fijaos nada Solana es una de esas criptomonedas en las que no me gustaría estar y ya está ya estaba dando indicios de debilidad previos y BNB una criptomoneda que igualmente no pinta muy bien que está formando esta figura en el largo plazo triángulo alcista lo ha roto por abajo si lo rompía por arriba podíamos ver cómo se podía ir incluso a los mil dólares pero malas noticias que lo haya roto por abajo y para buscar compras en BNB podríamos ver niveles de 200 entre 280 y 230 esta sería nuestra zona pivote para esperar al precio pues como veis el mercado no está fácil no pinta nada bien pero esto significa que haya que venderlo todo lo he dicho antes esto no es blanco o negro no es vender todo o comprar todo sino posicionarse rebalancear la cartera y gestionar el riesgo de la mejor forma posible para hacer frente a esta tendencia a este posible mercado bajista que puede durar varios meses y por qué digo esto porque obviamente si el mercado se recupera de una forma rápida aunque ya os he dicho que es menos probable pues estaríamos fuera si vendemos todo estaríamos fuera y no veríamos nada de tal forma que sería un error no haber participado de todo esto y aprovechado estas bajadas para comprar pero si compramos todo ahora y el mercado sigue bajando pues nos quedaríamos sin liquidez para recomprar aún más abajo entonces hay que ir comprando de forma progresiva en las bajadas rebalanceando nuestra cartera como os he dicho quitando aquellas posiciones que tengan una peor estructura desde a nivel técnico y posicionando en aquellas criptomonedas en aquellos activos que presenten una estructura más positiva a largo plazo y que tengan un análisis tanto técnico como fundamental pues positivo un buen análisis fundamental detrás de cada proyecto y además que te puedan dar un rendimiento por tener esas criptomonedas compradas por ejemplo los stakings o las parachains de Polkadot por ejemplo son un ejemplo no significa que tengas que comprar Rose que tiene un staking bastante bueno o Polkadot para participar en sus parachains son una vez más os digo que son ejemplos y hasta aquí el vídeo por favor dejadme un buen like si os he ayudado con este tipo de contenido y un comentario si quieres que siga hablando y tratando este tipo de análisis técnico análisis fundamental situación macroeconómica situación de mercado y además quiero lanzar un mensaje aquí una recomendación y esto sí que es una recomendación que aprendas a gestionar el riesgo si has tenido ganancias durante el año anterior 2021 y durante este mes se te han ido pues obviamente eso es a causa de una mala gestión del riesgo porque tener pérdidas cuando el mercado es bajista es normal lo que no es adecuado es que si has tenido unas grandes ganancias es que no hayas sabido gestionarlas para que cuando llegue ese mercado bajista que siempre llega pues que no se te vayan y en la mayoría de casos esto se da por una falta de formación hacia el mercado cripto hacia las inversiones en general así que mi mensaje desde aquí es que con este mercado bajista aprendas de los errores y no huyas como haría un cobarde que pierde dinero se va del mercado dice que esto es una estafa es un scam está manipulado no te tienes que hacer si has perdido dinero tienes que hacerte responsable de tu propia pérdida y no echar la culpa a los demás la culpa la tiene uno mismo por haber perdido ese dinero no haber sabido gestionar correctamente su capital así que esta lección por favor aquellos que no hayan sabido gestionar el riesgo no estoy regañando es una crítica constructiva que deben hacerse todos y cada uno de esas personas que hayan perdido todos los beneficios que hayan acumulado durante años anteriores o el último año lo hayan perdido en cuestión de días o en una semana y nada os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales donde comparto muchísimos tips como este último diariamente abajo tenéis toda la información no me voy a largar más y nos vemos en el siguiente videotrader ahora voy a hacer de padre y quiero lanzar un mensaje a todos aquellos que cuando el mercado sube oh hay que comprar que el mercado está subiendo y cuando baja pero que hacemos hay que vender que pasa que aquí tú compras cuando el mercado sube y vendes cuando baja o sea buena estrategia coleguita buena estrategia no eso no va de comprar arriba y vender abajo es completamente al revés compra cuando los demás tienen miedo y vende cuando los demás son avariciosos en eso consiste es muy fácil pero cuál es el problema que si haces caso del vecino de turno o de tu amigo porque ha comprado criptomonedas y por envidia en muchos casos dices oh es que ha ganado dinero y yo me estoy aquí como un tonto perdiéndome la fiesta pues mejor perderse la fiesta porque en muchos casos esa fiesta acaba con gente en el hospital por coma etílico y eso trasladado a los mercados significa personas que se lo han pasado muy bien en un inicio pero que luego obviamente lo pierden pues pierden hasta los calzoncillos así que mi consejo es que no te guíes por las decisiones que puedas escuchar de tu amigo o de cualquier creador de contenido y te formes para tomar tus propias decisiones de compra y de venta y ya está y a lo mejor alguno se ofende y se sale de este canal pero me da absolutamente igual porque yo quiero formar una comunidad de personas conscientes y que sepan dónde están invirtiendo su dinero y que no tomen mis análisis como decisiones de compra o de venta sino como una forma de aprender a manejar el riesgo e invertir dentro de los mercados financieros Música Música Música